Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy les traigo por acá un Chevrolet Spar el cual Tenía un bote de aceite por el cuello del cigüeñal, por la parte de atrás, la parte trasera del cigüeñal Y lo dejaron sin aceite y no alcanzaron a medir el aceite y se descuidaron, el motor se trancó Entonces, que vamos a hacer en este caso, vamos a desarmar motor, vamos a rectificar cigüeñal porque se dañaron Porque tiene golpes de biela y vamos a restaurar el motor Les hago una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal Alguna duda, colóquenla en los comentarios, estaremos respondiendo y comencemos con el video Tenemos que ir quitando todos los accesorios del vehículo, batería, cuerpo, el filtro del aire, bobinas Mejor dicho, vamos a desbaratar todo el motor Entonces comencemos quitando nuestro purificador de aire Fíjense que aquí ya quitamos nuestro purificador de aire A continuación vamos a quitar la batería Vamos a quitar esto que la sostiene y vamos a quitar los bornes y vamos a quitar nuestra batería Todo tenemos que ir guardándolo con mucho orden, todos los tornillos Para que a la hora de que comencemos a armar el vehículo Sepamos exactamente donde va cada pieza Bueno, ya quitamos la batería, ahora vamos a quitar lo que vendría siendo la bobina Y luego de la bobina quitamos el tapa válvulas La bobina la vamos a sacar con una copa 10 milímetros Y vamos a sacar estos tornillos y vamos a desconectar este conector Vamos a también soltar todos los cables de la bujía Son 4 Listo, ya sacamos nuestra bobina Ahora con una llave Arlen 316 Vamos a quitar los 8 tornillos que trae el tapa válvulas Son estos Son 8 que van alrededor de toda nuestra tapa válvulas Entonces saquemos Hay que sacar todos los tornillos del tapa válvulas Todos 8 Luego de sacar todos los tornillos Nos va a salir nuestro tapa válvulas Recuerden que son 8 tornillos Fíjense, ya sacamos todos los tornillos del tapa válvulas Fíjense Fíjense en esta parte de aquí Ahí podemos ver el primer daño que le conseguimos al motor Fíjense Este El árbol de levas Se desgastó Miren toda la rebarba Que tiene por esta parte Y eso que solamente Estamos sacando apenas el tapa válvulas Aquí también Podemos Ver Que alcanzó A desgastar También el árbol de levas Pero tiene un daño Más grave En esta parte de aquí Se desgastó Bastante 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 se desgastó Esto hay que enviarlo a rectificadora Y hay que cambiar El árbol de levas Ok Continuando con el desarme del motor Luego de haber sacado El tapa válvulas Y haber visto el daño Que hay en el árbol de levas No quiero ni imaginarme Como está el cigüeñal Pero vamos a seguir desbaratando Este motor El siguiente paso Es comenzar a hacer Las desconexiones De los De los sensores electrónicos Y las mangueras de aire Y las mangueras De agua Vamos a desconectar Por ahora Todo lo que sujeta La culata Y luego de eso Comenzamos a desbaratar Todo lo que vendría siendo Los componentes Del bloque del motor Pero por ahora Vámonos Vamos a enfocarnos solamente En la culata Entonces Bajemos sensores Conectores de sensores Y vamos a bajar Las mangueras De aire Y de agua Aquí esto lo echamos Un poco hacia atrás Y fíjense Así Tal cual Vamos a ir sacando Cada una De estas Por acá tenemos El conector De los inyectores Este es Solamente Necesario Sacarlo De aquí Y podemos dejar Nuestros conectores De los inyectores Conectados Por acá Por acá se saca El del cuerpo De aceleración El del sensor Del árbol de levas Por acá atrás Está Nuestro sensor De temperatura Este Como va Desconectando Todo Y por acá Tenemos Nuestra Válvula Esta Esta es La válvula De purga Esta también Trae un Conector Acá A ver si lo podemos Sacar así Si Ya salió Entonces Aquí Comenzamos a sacar La instalación Eléctrica Eso lo ponemos Hacia acá Para que no nos vaya A molestar O estorbar O en caso De que estemos Sacando El bloque O la culata Se vaya a dañar Luego Comenzamos a sacar Lo que vendría Haciendo Todo lo que es Las mangueras De agua Esta es una Fíjense que Como comienza A vaciarse Esta es La del Buster O Hidrovac Todo esto Lo vamos colocando Hacia acá Para que no nos Estorbe Vamos a sacar También lo que es La guaya De aceleración A ver si la alcanzo A sacar aquí Con una mano Y la sacamos De aquí La empujamos De aquí Hacia allá Y fíjense Como sale Aquí está Nuestra guaya De aceleración La ponemos Para este lado También Esta manguera De aire Para acá Tratando de que No nos estorbe Más La manguera De agua Que acabamos De sacar Todo lo vamos Arrimando Para que no Nos estorbe Esta manguera También hay que Sacarla Porque fíjense Que va conectada Acá A lo que viene Siendo El termostato Y ella También va Conectada Entonces Y con este Esto me Ya lo vamos Sacando aquí Sacamos Nuestra razadera Para guardarla Luego hay que Desconectar Esta Que es La manguera De los gases De la gasolina Esta La ponemos También por acá Atrás Que no nos Moleste Y también Hay que Desconectar Esa manguera Que está ahí Esta Que es La manguera De gasolina Bueno Fíjense Ahí la desconecté Esto solamente Se puede Desconectar Con dos manos Esto se desconecta De la siguiente manera A los lados Hay que Presionarla Así Hay que Presionarla Para que nos Habla el click Y nos Deje salir La La manguera Si Bueno Luego De que Saquemos De que saquemos La manguera De la gasolina Vamos a sacar Esta tapa De acá Y vamos A aflojar Estos tornillos Del tubo De escape O el exosto Y Aflojaremos Los tornillos De la culata Y soltaremos La correa De tiempo Y podremos Ir sacando Nuestra culata Estos son Tornillos 10 milímetros Ah Se me olvidaba Esta manguera También está sujeta A la culata Y esta También Estas dos Y esta Por aquí atrás Esta manguera Que sale de acá Esta manguera Está también sujeta Al tubo Allá abajo De El bloque Del motor Pero eso Lo podemos sacar Ya cuando Vayamos sacando Nuestra culata Por ahora Sacaremos Esta Y sacaremos Esta Vamos a ir Sacando Esta tapa Luego de que Saquemos Esta tapa Estos tornillos 10 Nos va a mostrar Este Este Y el tornillo Adentro Y también Vamos a tener Que desconectar El sensor De oxígeno Viene por acá Por este lado Ya les muestro Cómo se desconecta Entonces Quitemos Esta tapa Bueno Ya quitamos Todos los tornillos De la tapa No le quedó Ninguno Había un tornillo Partido Y sacamos Lo que viene siendo Nuestra tapa Fíjense que ahí Muestra Los tres tornillos Las tres tuercas Perdón Que son las que nosotros Vamos a sacar Y hay que desconectar Nuestro sensor De oxígeno Esto sale De la siguiente manera Esto hay que pisar Esto aquí Bueno Hay que pisarlo Esta patica Que está aquí Y Él nos va A salir De mer Que pasa Que con una mano Es un poco difícil Pero corto el video Y Ya les tengo El sensor Afuera Básicamente Lo único que hay que hacer Es pisar esto Y él nos va a soltar Pero con una mano Hay que pisarlo Y con la otra Hay que jalar Aquí Bueno ahí Lo desconecté Vean Fíjense No es nada difícil Aquí tenemos Nuestro sensor Ya desconectado Esto no es necesario Sacarlo Porque esto va a salir Completo Con todo lo que es El conjunto De la culata El siguiente paso Podemos ir sacando Las corredas Del compresor Del aire acondicionado Y la correda Del alternador La correda Del alternador Sale Aflojando Esta tuerca Que está aquí Es una tuerca 12 milímetros La aflojamos Y esto El alternador Nos va a correr Hacia adelante Y vamos a poder Aflojar El alternador Y sacar Nuestra correda Y este Afloja También con una llave 12 milímetros Y el compresor No sale Pero Para esto Necesitamos sacar Esa farola Para que nos de Más espacio Entonces saquemos Primero la farola Bueno Fíjense La cantidad de espacio Que nos dio Haber sacado La farola Esto nos da Un espacio Más cómodo Para nosotros Poder trabajar En este tipo De carro Es necesario Hacer este tipo De cosas Porque todo Es muy pequeño Entonces hay que Ir sacando Cosas Bueno Entonces a continuación Comencemos a aflojar Nuestro tornillo Del compresor Recuerden que Todos los tornillos La mayoría Aflojan Hacia el lado Contrario De las manecillas De reloj O sea Hacia la izquierda Hay tornillos Que si Efectivamente Son rosca Contraria Pero la mayoría En este tipo De carros Son roscas Normales Son roscas Normales Hay que aflojar También los tornillos De la parte de abajo Ah no Ahí nos aflojó Ah nos aflojó El compresor Y podemos sacar Ya la correa Del compresor Del aire Acondicionado Fíjense Tenemos una correa Y es el mismo Procedimiento Para el alternador Bueno ya aflojamos El tornillo Aflojamos el alternador Y pudimos sacar Nuestra Correa Solamente nos falta sacar De la parte de las Correas Esta que es La correa Dentada Por esta parte Vamos a sacar Lo que viene siendo Esta abrazadera Y la abrazadera De abajo Para que nos quede La culata Totalmente libre De lo que vendrían siendo Y luego haber sacado Esta manguera De aquí Que la metí Por acá atrás La metí Por acá atrás Para que no nos Fuera a molestar Sacamos Esta de acá Con un alicate Esa La ven Bueno hay que meter El alicate Bien Bien Abrir la abrazadera Y sacarla Por acá hay veces que estas mangueras se pegan porque tienen mucho tiempo que no las remueven y aquí esta manguera sería bueno cambiarla porque no sé si pueden ver allí tiene esa abertura entonces hay que cambiar esa manguera también bueno ahora comencemos a quitar podemos quitar o estos tornillos que son los tornillos del tubo de escape o el exhausto o también podemos elegir en quitar esto pero yo creo que lo más conveniente sería quitar estos tornillos de acá para que nos dé más espacio a la hora de sacar todo el conjunto de la culata entonces comencemos a sacar esto con una llave 12 milímetros y una copa 12 milímetros comenzamos a sacar todo lo que viene siendo el conjunto del múltiple de escape fíjense con una copa 12 milímetros comenzamos a sacar todo lo que son nuestros tornillos y tuercas del múltiple de escape y tuercas tecnic de que Fíjense lo que hace una falla de no tener el sensor de aceite en unas perfectas condiciones. Ellos se confiaron en que el sensor les iba a avisar cuando el carro se iba a quedar sin aceite y el carro se quedó sin aceite se trancó y nunca se prendió la luz de aceite entonces por eso hay que estar bien pendiente de los vehículos cuando se recalientan cuando les falta aceite todos los días en la mañana medir el aceite revisar el agua no necesita ser una persona experta en autos para saber medir el aceite de su carro. Fíjense aquí ya sacamos los tornillos de acá arriba vamos a sacar los de acá abajo que vendrían siendo estos ese que está allá adentro el otro y el otro y ya nuestro múltiple no estaría saliendo voy a ir sacando bueno que ya tenemos completamente todas las tuercas afueras lo que hacemos es hacerle un poquito de fuerza y fíjense que ya nos despegó. Ahora el siguiente paso es aflojar el tensor de la correa dentada para sacar lo que vendría siendo esta correa y poder soltar los tornillos que sujetan la culata. Bueno listo fíjense pudimos aflojar el tensor y pudimos soltar nuestra correa dentada ahora el siguiente paso es aflojar esta polea la vamos a aflojar con una copa 17 milímetros para poder sacar esta latica de aquí atrás y que nos deje sacar nuestra culata. Bueno continuando aquí con el video para aflojar este tornillo de acá el tornillo de la polea del árbol de levas tenemos que colocar un destornillador fíjense que nos tranque aquí abajo en este tornillo que tiene allí interno les puedo mostrar aquí allí fíjense que le puse ese tornillo ese destornillador allí a ese tornillo para que me trancara la polea y poder con una llave 17 la metemos aquí en el tornillo y le damos vuelta de lo contrario no van a poder sacar el tornillo porque le va a dar vuelta todo lo que es el árbol de levas y va a ser imposible que lo afloje entonces fíjense y ya nos salió el tornillo y ya nos salió el tornillo nos salió la polea y aquí fue donde yo puse el tornillo y ahora a continuación comenzamos a sacar los tornillos de esta tapa son cuatro tornillos que sujetan esta tapa son cuatro tornillos que sujetan esta tapa recuerden que son cuatro tornillos los que hay que sacar ya una vez sacando esta tapa de aquí, esta tapa metálica ya nos queda más fácil la sacada de la culata porque esta tapa si se dan cuenta sostiene el árbol de levas entonces si ustedes aflojan lo que son los tornillos de la culata y no sacan esta esta tapa no les va a salir yo termino ya de sacarles esto aquí y les demuestro lo que les estoy diciendo no sacan ahora si podemos pasar a aflojar lo que son los tornillos de la culata son tornillos 13 milímetros busquemos la copa 13 milímetros la extensión corta y comencemos a sacarlos bueno fíjense acá con la ayuda de un rache pudimos aflojar todos los tornillos de la culata esto lleva un torque aproximadamente de 70 70 psi entonces sacamos todos los tornillos les voy a decir cuantos tornillos son son 1, 2, 3, 4, 5 y 5 del otro lado son 10 tornillos este faltó por aflojar ya estamos a punto de sacar la culata y ver en qué estado se encuentra nuestro cilindro sabemos de por sí que las bielas están desgastadas porque el carro tiene golpe de biela pero entonces vamos a ver también el estado de los cilindros entonces les saco los 10 tornillos para ver el estado del cilindro recuerden amigos si les gusta este vídeo si les gusta el contenido automotriz apoyennos con una suscripción con un me gusta que eso nos ayuda bastante en nuestro canal a que llegue nuestra información nuestros vídeos lleguen a más personas fíjense aquí ya salió el primero alguna duda que tengan colóquenla en los comentarios estaremos ayudando en todo lo que podamos si tienen algún problema con su vehículo estamos a su completa disposición entonces ya saben denle a la campanita para que todos nuestros vídeos una vez que hagamos cualquier vídeo les llegue directamente a ustedes estos tornillos con estas tuercas con estas arandelas son muy importantes hay carros que traen estos tornillos pero las arandelas se salen entonces tienen que estar muy pendientes sacar el tornillo y sacar la arandela para que cuando vayan a torquear el tornillo el tornillo no se afloje en esa arandela tiene una función muy importante en lo que es el torque de la culata ya sacamos nuestros primeros cinco tornillos ahora vamos a sacar los cinco traseros los cinco de la parte de atrás ya hemos desconectado previamente todo lo que es conexiones eléctricas conexiones de agua conexiones de aire la correa la correa dentada todo ya lo hemos desconectado únicamente nos falta aflojar nuestros tornillos de acá de la correa la correa no 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 nos Un saludo también a mi gente de Venezuela, que tengo muchos conocidos por allá. Tengo bastantes conocidos por República Dominicana, por Perú, por Ecuador también. Tuve la oportunidad de pasar unos días. Bueno, todo ha sido una gran experiencia. Ya estamos sacando ya este, que vendría siendo ya nuestro penúltimo tornillo. Nos faltaría solamente ese que está allí y este que estamos sacando. El video se los voy a hacer completo. Les voy a enseñar a anillar el motor, los voy a enseñar a torquear, los voy a enseñar a tomar tiempo. El video se los voy a hacer bien completo. Bueno, listo. Sacamos todos los tornillos. Vamos a hacerle una fuerza aquí y nuestra culata debería despegar. Sí, ya la tenemos toda despegada. Entonces, bueno. Voy a sacar la culata. Esperen un momento. Bueno, aquí ya sacamos la culata, fíjense. Está allí. Y aquí podemos apreciar, no sé si se pueden dar cuenta allí, el pistón tiene bastante, bastante desgaste. Nuestro cilindro tiene bastante desgaste. Se mueven bastante nuestros pistones. No se ve muy rayado. No se ve muy rayado aquí. Pero sí tiene bastante desgaste. Esto ya tiene que medirlo una rectificadora con un micrómetro. Y ellos miran la cantidad de desgaste que tiene el vehículo en el motor. Bueno, entonces sigamos con el video. Vamos a continuación. Vamos a quitar todo lo que es el arranque. Vamos a quitar el alternador. Vamos a quitar nuestro distribuidor de agua. Vamos a quitar este que viene siendo el sensor de golpe. Y por último vamos a quitar lo que viene siendo la base del motor, pero ya cuando lo vayamos a quitar. Por ahora solamente quitemos nuestro distribuidor de agua. Que lo quitamos con una llave 10 milímetros. Hay que ir despegando todo lo del motor para que no quede el espacio de...